Hoy iniciamos nuestra semana dedicada a la planificación de bodas y uno de los primeros pasos es preparar el presupuesto. Así que Carlos Guamá nos tiene consejos que le ayudarán a tener la boda de sus sueños, pero al mismo tiempo ahorrar dinero. Y eso es clave, Carlos. Claro que sí. Lo primero, tenemos que identificar qué tipo de boda es la que vamos a tener, porque muchas veces dicen, no quiero la boda. Ahora, hay que ver, para hacer una boda simple, que puede ser en el municipio, en el ayuntamiento, donde usted saca la licencia, el permiso, y se casa. Hay todo el mundo feliz y contento. O va a ser una súper mega boda. Ok, entonces ahí es el primer paso, ¿no? Determinar qué tipo de boda quiere. Claro, porque de ahí va a decir cuánto dinero es lo que se va a invertir en hacer toda esta ceremonia, que es un momento muy especial de la vida de las personas. Muy bien, por eso hablar sobre el presupuesto de la boda es clave también. Claro, porque si usted no se comunica con su pareja de qué es lo que van a hacer o cómo van a planificar lo de la boda, entonces va a haber serios problemas, porque a lo mejor están esperando a María de Chile, llega con banda, y a lo mejor quiere un lugar pequeño y ella está pensando en un lugar grande, entonces tiene que comunicarse muy bien. Y también dividir el presupuesto total en categorías, ¿no? O sea, las flores, la comida, las bebidas. Claro que sí, por eso es un ejemplo de la recepción, quizás se va a ir un 55% del gasto, quizás en el vestido un 8%. Entonces hay que identificar exactamente dónde es lo que se va a gastar para tener un ambiente muy bonito en el evento. Aquí vamos a ver las categorías. Entonces aquí estamos viendo la recepción. 55% en la ceremonia un 12% y el fotógrafo y los videos, pues 10%. Si usted no tiene eso, y alguien que le ayude a planificar la boda también va a ser otro 10%. Y el vestido y el traje va a ser un 8% y gastos extras, que siempre salen, tenga ese porcentaje de 5% por el por si acaso. Ok, entonces tener ese dinero en mente también, ¿no? Que podríamos utilizarlo. Ok, número cuatro, decide lo que no es negociable. Claro, porque hay ciertas cosas que dicen, yo quiero esto en mi boda, ya sea por su religión, por su creencia, o porque la persona que se va a casar dice, esto quiero en mi boda, eso no se puede quitar y tiene que estar ahí. Entonces esas son unas cosas bonitas del evento que siempre se va a recordar. Platícame de los ejemplos de boda. Claro que sí. Entonces, por decir, si usted va a hacer una boda en un lugar, en una galería, entonces va a tener un presupuesto muy diferente a que si lo hace usted en un salón con 200 personas. Entonces eso va a costar muchísimo dinero más, ¿no? Por ejemplo, si lo hacen en el patio ahí de su casa, quizá les puede salir unos 3,500 dólares, pero si lo hace en un lugar como en una granja, en algo bien bonito, unos 7,000 dólares. Pero ya si usted lo hace en un lugar donde va a estar con mayor tipo de gente, vamos a estar hablando de unos 30,000 dólares. Entonces ese gasto sí va a ser bastante grande. Ok, y ahí estamos viendo la pequeña boda de destino, 15,000 dólares. Sí, y ahí hay veces también. Y eso sí es que usted no le paga los boletos a todos los invitados, porque si no se va, tiene que rentar un avión casi, ¿no? ¡Wow! Ok, entonces sí, ahorrar dinero si es que se quiere casar. Claro que sí, pero también tiene que planificar para el depósito de la compra de su casa. Entonces no gaste todo en la boda, porque también puede usted guardar una parte de ese presupuesto para dar el depósito inicial de la compra de su casa. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos Mamá.